hola atadores cómo están todos hoy nuevamente estamos acá para atar la mosca justa comenzando la temporada en patagonia con este streamer articulado que siempre da excelentes resultados a comienzos de temporada con aguas altas esta gallops dungeon que ahora vamos a atar juntos para realizar esta versión utilizaremos los siguientes materiales una pata para moscas articuladas de 2 centímetros y un anzuelo de ojo recto como el 93 95 o 765 tce para streamers puede ser el número 4 o número 6 el cuerpo de ambas partes de la mosca lo realizamos con este slf prince david y para el ala de la mosca utilizamos chicaboo de wittin para fijar la pluma utilizamos como ribete un alambre de cobre small ojitos de plomo pintados también en tamaño small y patas barradas de silicona realizamos los hackles de la mosca con este wittin bagger pack y la cabeza con dirbo diger utilizamos hilo 6 barra 0 en color naranja para la parte trasera y negro para la parte delantera de la mosca las herramientas necesarias son las siguientes necesitamos una pinza de punta plana un despeinador de david atador de nudos una herramienta para david loop y un nivelador de pelo de boca ancha antes de comenzar a atar la mosca vamos a realizar una pequeña modificación en la parte trasera de la pata para que el anzuelo quede en una posición correcta cuando hagamos el ensamble podemos realizar esta modificación con dos pinzas o tomando la parte trasera con el pico de la morsa y girando el ojo con una pinza de pico plano ahora vamos a atar colocamos el anzuelo en la morsa forramos con el hilo y vamos a seleccionar dos plumas de chicabú barrado en color oliva que utilizaremos para la cola las emparejamos medimos que sean del largo total de la pata del anzuelo y las atamos en la parte trasera el resto de material lo envolvemos sobre la pata del anzuelo para fijar la pluma de hackley palmer vamos a dejar un pequeño alambre de cobre junto con la cola luego vamos por el cuerpo de david realizamos un lazo de hilo con la herramienta de david loop colocamos el david en la parte interior del lazo lo retorcemos y enroscamos formando el cuerpo de la parte trasera de la mosca ahora seleccionamos una pluma para el hackley latamos junto al ojo y empezamos a enroscar desde adelante hacia atrás cuando llegamos atrás tomamos el alambre y volvemos pisando la pluma una vuelta de alambre por cada vuelta de pluma que dimos fijamos el alambre delante y vamos a cortar el exceso de alambre y el exceso de pluma en la parte de atrás acomodamos el hackley despeinamos el david con la herramienta o con un cepillo y ahora vamos a atar el segundo par de plumas junto al ojo emprolijamos la cabeza realizamos el nudo final cementamos y reservamos esta parte trasera de la mosca nos vemos en los próximos videos Ahora colocamos en la morsa la pata que previamente habíamos modificado, colocamos el hilo, fijamos los ojos y los colocamos en la parte inferior de la pata. Debemos dejar un espacio entre el ojo de la pata y los ojitos de plomo para el segundo mechón de pelo de ciervo, nos aseguramos que queden bien firmes y le colocamos cemento para terminar de fijar. Retiramos la pata de la morsa y ensamblamos la parte trasera que previamente habíamos hecho, volvemos a colocarlo en la morsa y seguimos con el atado. Cerramos el loop trasero con el hilo y vamos a colocar nuevamente un trozo de alambre para el segundo palmer. Repetimos la misma operación que para la parte trasera, realizamos un loop de hilo, colocamos david en el interior, retorcemos y realizamos el cuerpo. ¡Suscríbete al canal! Seleccionamos una segunda pluma, la fijamos junto a los ojos y comenzamos a enroscar desde los ojos hacia atrás. Cuando llegamos a la parte trasera, nuevamente la tomamos con el alambre y venimos riveteando hacia adelante. Ahora colocamos el tercer y último par de plumas para el ala junto a los ojos en la parte superior de la mosca. Para lograr uniformidad en el ala de la mosca debemos tener en cuenta que los tres pares de plumas sean del mismo tamaño. A ambos lados de la mosca en la parte superior vamos a atar los dos pares de patas de silicona barrada. Y estamos listos para realizar la cabeza de ciervo, vamos por el primer mechón. Cortamos el mechón, limpiamos y vamos al emparejador de pelos. Este primer mechón lo ataremos justo detrás de los ojos en la parte superior de la mosca. Lo retraemos, pasamos el hilo hacia adelante, realizamos una pequeña bolita de hilo para que el pelo no avance hacia el ojo de la pata y vamos a atar el segundo mechón. A este lo dejaremos girar para que envuelva toda la pata y termine de formar la cabeza. Realizamos el nudo final, retiramos el hilo y vamos a recortar el madler. Esto podemos realizarlo con tijera o con gilet o con una combinación de ambas cosas. Buscamos que la cabeza tenga forma de bagrecito, por lo tanto hacemos un corte plano en la parte inferior y levemente curvo en la parte superior de la mosca. Buscamos que la cabeza tenga forma de gilet o con 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 gilet. Nos tomamos todo el tiempo que sea necesario para darle una buena terminación a la cabeza. Inclusive podemos ayudarnos con un encendedor para quemar esos pequeños pelitos que hayan quedado fuera de lugar. Y así tendremos una excelente mosca para este comienzo de temporada en Patagonia. Suscríbete a nuestro canal de YouTube. Activa las notificaciones y dale play a lo mejor de la pesca con mosca. Envíanos tus preguntas a federico.com.ar Y síguenos también en nuestras redes sociales.